Ya, venga. Ya, venga, 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 venga. No, no, con frear, sí. Después de hacer eso, dos veces, nos subimos encima del bolso. Y cuando las dos se manquen, empieza dos colas encima del bolso. Primero con la derecha, luego con la izquierda. Ahora, se sube con la derecha. Ahora, se sube con la derecha. Ahora, se sube con la derecha. Ahora, la derecha y la mano de la izquierda. Ahora, se sube con la derecha. 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 ¿Qué es lo que se sube con la derecha? Allí, allí. Se sube con la derecha. ¿Qué es lo que hace en la derecha? ¿Tú ya has acabado todo? ¿Por dónde vas? Pues fuera. Es que yo me creía, yo ya estaba fuera, fuera